Bueno, un saludo muy fuerte, muy grande para todas las redes de RPP, me encuentro en este evento electoral, estoy con el Sol de Solidaridad Nacional. El Sol se constituye realmente en una voluntad de trabajo, gente que cumplimos las cosas, que no hacemos promesas ni nada, que no vayamos a cumplir. Cada cosa que decimos es palabra cumplir. Gracias. ¡Gracias!